yo como siempre me van a dejar mal porque yo estaba oyendo las notas y digo ahora voy a llegar yo y me van a decir como siempre que Javi es el discordante a los aurinegros les doy un 6 bien, han estado bien como han estado bien, un bien a ver, la temporada empieza con venimos del mejor verano de nuestra historia renovando a los dos quintetos interesantes no están los internacionales por el mundial y decides no jugar 3 partidos más de pretemporada que podrías haber jugado para haber comenzado mejor la liga, después dices que comienzas muy mal la liga, que el equipo está mal que mira como comienza bueno, tuviste la oportunidad de reforzar lo que tenías del equipo jugando 3 partidos más de pretemporada, que decides tú mismo no jugarlo, y encima se da una situación que después se da durante la temporada de no tener a 4 jugadores, podrías haber trabajado esa situación en la pretemporada son situaciones que se pueden dar y que se terminan dando fuiste tú quien decidiste comenzar mal la temporada después durante la temporada te clasificas de milagro sobre la bocina y por resultados adversos de terceros a la copa del rey llegas a la copa del rey si es verdad que en cuartos de final eliminas al gran favorito y anfitrión que es el único que a Málaga pero haces el ridículo en el segundo cuarto contra el Barça vale que el Barça es muy bueno vale que el Barça te puede ganar pero que el Barça te gane porque es superior a ti no porque tú le dejes ser superior que fue lo que sucedió en ese partido en la Champions te clasificas de primero en el top 16 otra vez por resultados ajenos no porque tú lo hagas bien sino porque el Japón y el Jerusalén se desinfla y llegas después a la final de la Champions League y en la final de la Champions League no compites y le echas la culpa al árbitro no porque tú no compitas y en Liga pues mira pues después si es verdad que contra el Barça en el último playoff sucede lo que sucede a mí me parece que la temporada ha sido bien pues por lo tanto un bien es un 6 no puede ser no puede ser pero vamos a ver llega en la Copa del Rey lo más lejos que puede llegar que te toca el Barça en la Liga te metes en playoff y en la Champions es que solo podías llegar más lejos ganando la final y quedas sexto en Liga un 6 así no se puede un 5 aprobada aprobada tuvo en Liga muchísimos partidos donde tiró por la borda victorias que podría haberse llevado en el tramo final de Liga cuando tiene la oportunidad de poder quedar entre los cuatro primeros tiene derrotas contra dos equipos muy inferiores como son Girona que no se jugaba nada y Granada que si es verdad que se jugaba algo pero es inferior a ti y tienes que sacarlo y después en la Euro Cup caes muy pronto y caes muy mal y durante el primer tramo de la Euro Cup nunca convenció y nunca llegó a verse un equipo que podría llegar mucho más lejos de lo que llegó en Copa del Rey llega y caes a las primeras de cambio y encima durante la temporada una circunstancia que se vio que el equipo no estaba bien trabajado y que no trabajó precisamente situaciones que pueden darse de partido como una prórroga como es jugar ocho prórrogas durante la temporada y solo ganar una se ve que el equipo estaba cojo y hay jugadores que no han respondido y nunca ha llegado a convencer del todo el proyecto de esta temporada menos mal que no eres profesor y tienes que ponerle notas a los pobres niños ya está todo calculado ocho y medio de media para el Canarias pese a Javi Fernández ocho y medio y seis coma setenta y dos para el Granca y seis coma setenta y dos